Vamos a charlar con Gustavo Dacovic de Apimet. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por estar aquí al aire. Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola, ¿cómo andan, Andrea y Cecilia? Buenas tardes para ustedes. Muy bien. Gracias por atendernos, Gustavo. Bueno, a ver, conocemos un poco lo que ha sido y está siendo la realidad de las pequeñas y medianas empresas, pero ayer hubo algunas medidas que se tomaron precisamente desde la Presidencia, desde Nación. Queremos saber cómo han sido recepcionadas y si son suficientes, sobre todo. Esto como todo, el DNU es bienvenido por una cuestión de que, a nuestro entender, es lo primero que se hace a favor de las pymes, digamos, y los monotributistas o aquel cuentapropista, digamos, que estábamos excluidos de todo, ¿cierto? Por ese lado es bienvenido que hayan tomado en cuenta de que hay gente que no estaba, que, mejor dicho, había un universo importantísimo de, digamos, social que no estaba comprendido hasta ahora en las decisiones que se habían tomado. En ese sentido, lo tomamos a bien y después, bueno, ahora hay que implementarlo, ahora hay que ver cómo son las cosas, cómo van a llegar a los bancos, de qué forma se implementan, porque hay una parte que reconocería, digamos, el sueldo ANSES, otra parte nos darían un crédito a los bancos. Los bancos hasta ahora venían hablando de que nos iban a pedir garantías, digamos, a las empresas, a las pymes, ahora eso supuestamente saldría con una garantía del FUGAR, que es del Estado, ¿no es cierto?, que garantizaría si mañana la empresa no paga, estaría pagando el Estado. Nosotros hoy intentamos hablar con los bancos y nos piden hasta mañana, por lo menos, que de las casas matrices están evaluando la implementación, ¿no es cierto?, y de ahí en más van a salir de qué forma van a apoyar, en este caso, las pymes. Pueden ser con créditos de, digamos, capital de trabajo, o por ahí implementar el giro de descubierto, digamos, que sería algo más simple de implementar desde los bancos para esta situación. ¿Y qué es lo que más se está necesitando del sector? ¿Qué es lo que necesitan, no, con urgencia? Y lo que necesitamos con urgencia es, hay una cosa, hay que poner, digamos, cuál es la situación real de las pymes. Las pymes lo que se cortó es la cadena de pagos total. Aquel que es proveedor del Estado, hoy el Estado no está operativo, entonces no cobra, aquel que es proveedor de otros privados, los otros privados tampoco cobran, entonces no pagan, entonces cortó la cadena, hoy no recibís más pagos. Los pagos que tenés en cartera, que te han pagado diferido, que muchas veces nos pasa a nosotros con las pequeñas empresas, que cobramos con cheques diferidos, 90, 40, 50 días, hoy al no estar operativos los bancos, no podemos descontarlo en los bancos. Entonces, al no poder descontarlo, no tenemos efectivo, y no podemos asumir nuestros compromisos, tanto sea de cheques postdatados que hemos dado nosotros, en base a lo que íbamos a cobrar, como también, digamos, el pago de haberes. Ahí es donde se encuentra, digamos, el gran pollo de botella, que al cortarse la cadena de pagos por un lado, o sea, que no cobras nuevamente, no cobras, digamos, lo que has trabajado durante el febrero o marzo, y lo que tenías cobrado, no lo podés transformar en efectivo para hacerte cargo de tus compromisos, todo eso es una debacle de tu cáncer. No sé si soy claro. Claro, sí, la verdad que la situación es tremenda, además, muchos empresarios y muchos contadores dicen, bueno, sale el DNU, pero hasta que se hace la letra chica, pasa todo un periodo, y realmente la situación es desesperante, porque ¿cuánto tiempo más se puede sostener? Eso de los repros, por ejemplo, para implementarse los repros te pedían una constancia de que estabas en crisis. Eso es algo obvio que estamos diciendo, me parece que es algo que es evitable de pedirlo. Y por otro lado, que esa constancia esté certificada por el contador y por el colegio de contadores, que ninguno de los dos están operando. Así voy. Creo que, vamos a ser claros, esto nos sorprende a todos, y uno entiende que nos sorprende también al Gobierno Nacional, no es la excepción. Lo que decimos es, reúnense con gente afina en la situación y vean el problema real para tocar y tomar decisiones reales, ¿no es cierto? Entendemos que estamos en una pandemia, que es algo excepcional, es algo que nos está atravesando al mundo por completo, ¿no es cierto? Esto es totalmente globalizado, pero vamos a ser claros, también dejarnos a la deriva a un gran segmento de la población, como nos sentimos, por lo menos hasta ayer que salió el DNU, fue realmente muy mal gusto para poner un adjetivo liviano, ¿no es cierto? Y por otro lado, esto de los DNU es probable que sirva, creemos y apostamos que sí, con el pasar de los días vamos a ir viendo si es así. Pero vamos a ser claros, nosotros tenemos que hablar a ver esa hora, este fin de semana, a principios de semana que viene. Imaginás que esto se va a implementar en dos días, es un incógnito por lo menos. Seguro. ¿Hay algún rubro específicamente que esté más complicado que otro, Gustavo? Yo te... perdoname que tenga una pequeña corrección, yo te diría que los únicos que no están complicados... A ver, sí. Es lo que es comestibles, digamos, todo lo que es la parte, digamos, del mercado... Sí, primera necesidad. ...o despensa, es lo que es, digamos, las farmacias, que realmente son rubros que uno desconoce cómo trabajan, realmente, pero están operativos. Las estaciones de servicios, que me están diciendo que están operando al 30%, como máximo el 40%, o sea que no, no, realmente no alcanzan a... A cubrir, claro. ...lo que están operando, digamos, no tan deficitarios. Después el resto, el resto estamos todos paralizados a un 100% y deficitarios a un 100% de los gastos fijos que tenemos todos, ustedes les pasaron a la radio. Tenés gastos fijos para cubrirnos, ¿cierto? Tenés empleados, tenés servicios, tenés moratorias, tenés, digamos, tarjetas de crédito, colegios privados, hay de todo. Todos tenemos un abanico, digamos, de compromisos mensuales que, por supuesto, al no ingresar, al no poder facturar, todo eso estamos en un... realmente... Complicado. Gustavo, ¿cómo tomaste las palabras del presidente Alberto Fernández que, bueno, un poco, este, dijo, bueno, ahora les toca a ustedes perder? Así, señalando un poco el comercio, las pequeñas industrias, como diciendo, bueno, ya ganaron mucho, ahora les toca perder. Al principio lo tomé muy mal, no, voy a mentir, pero ojo, muy mal. Me pareció de muy mal gusto. Con el pasar de las vidas, con dos o tres días que llevamos de este comentario, realmente es como que se me pasó esa bronca inicial de que cómo podía ser ese mesante animalada y lo que pienso es que por ahí él vive en una burbuja diferente a la que vivimos en común de la gente. Es la realidad, ellos viven en Puerto Madero, se juntan con millonarios, y te viven en otra realidad. Es la aposta. Piensa que todos somos Roca o Weber, de estos que se robaron todos por los cuadrados. O Moyano. Es una otra situación, es la realidad. Me entendemos que Estobal López, que valió 8 mil millones de pesos hace 8 años. No, nosotros somos gente común, que nos juntamos con nuestros ciudadanos a fin de año para festejar a fin de año. Tenemos, digamos, otras necesidades, urgencias reales. No quita que nos gusta también pasar buenos momentos, como todo el mundo, pero no quita que tenemos otra realidad que ellos. Y eso hace ver que realmente no tienen noción de dónde están parados, digamos, en general. Y lo que es peor, están rodeados de asesores, porque hay mucha cantidad de gente, asesores, bien pagos todos ellos, que realmente me cuesta creer que no le digan las situaciones de esta bolilla. Bien, Gustavo, te agradecemos muchísimo por este paso, por informadísimas. Ha sido muy amable, que tengas buenas jornadas. Bueno, gracias igualmente para ustedes.